Gracias al apoyo incondicional del gobierno de la provincia, del Ministerio de Producción, de la Subsecretaría de Empleo, así que seguimos aportando ese talento que después desembarca en las empresas de la provincia para que puedan seguir creciendo y que puedan seguir trabajando con ese talento hacia el mundo. Así que bueno, muchas gracias y seguiremos el paso a paso de este nuevo lanzamiento invitando a toda la comunidad y sobre todo a las familias que pueden referenciar a esos hijos, a esos sobrinos, a esos ahijados, de que se sumen a la tecnología, que hay mucho trabajo, mucho crecimiento por hacer, muchas posibilidades y muy buenos sueldos. El objetivo del informatorio es generar más y mejores oportunidades a chaqueños y chaqueñas de incorporarse a la cadena de valor de la economía. Invitamos a hacer uso de la palabra, a continuación, al Ministro de Producción, Industria y Empleo, Sebastián Lifton. Muy buenos días a todos, muchas gracias a los medios de comunicación por estar acompañándonos el día de hoy, un día realmente muy importante porque estamos haciendo el anuncio para la apertura a partir de este mismo momento a la inscripción, a esta segunda corte del informatorio para el año 2022, una inscripción que se extiende desde este preciso momento hasta el 10 de agosto en un informatorio que ha logrado federalizarse hacia toda la provincia. Desde el año 2020 a la fecha ya han sido 21.045 jóvenes los que han pasado, en su mayoría jóvenes, no todos jóvenes, han pasado por el informatorio del 100% de las localidades de Chaco. Creo que ese ha sido un desafío que nos habíamos planteado hacia el año 2020, que Lucas Epea con todo el equipo de la Subsecretaría de Empleo, lograr fortalecer la llegada del informatorio, esta articulación con las universidades, con el Polo de Industrias Tecnológicas, con la propia firma Globan, lograr tener una presencia aún más fuerte, pero nunca imaginamos tan rápido llegar al 100% de las localidades. Eso demuestra también la iniciativa, la inquietud que hay en jóvenes de cada una de las localidades de la provincia y esta oportunidad que el informatorio genera, que permite detectar talentos, que permite generar esquemas de formación a corto plazo, que son formaciones que se dan en distintas etapas durante nueve meses, introducción a la programación, desarrollo web, lenguajes, y esto permite también, sin haber tenido conocimientos previos como condición, que cada joven o cada ciudadano chaqueño tenga la posibilidad y la oportunidad o la misma oportunidad para formarse y demostrar los conocimientos que puede adquirir, las técnicas que puede tener en una industria tan demandante, Martín mencionaba algunas de las estadísticas de lo que es esta industria en América Latina, y eso mismo ocurre en la Argentina, y eso mismo ocurre en la provincia del Chaco, y esto nos llevó a formar políticas públicas integrales para el desarrollo del sector. Trabajamos esquemas de incentivos fiscales en combinación con la Ley de Economía y Conocimiento, pero con incentivos locales, pusimos en marcha el programa Empleo y Conocimiento, que permite también generar incentivos desde el punto de vista de empleo, estamos construyendo un parque tecnológico en la localidad de Fontana, que es muy probable que ya durante el mes de septiembre podamos estar inaugurando la primera y segunda etapa, y que tiene como objetivo albergar industrias o servicios vinculados a esta industria en esta localidad, dotando también de infraestructura, y el informatorio que es la política transversal, que permite generar las mismas oportunidades a cada joven de formarse y de formar parte de esta industria. Las empresas están demandando personas con formación, con capacitación, con conocimientos en el sector, pero personas que tengan talentos. Esto permite detectar talentos además de esquemas de formación y permite acercar oferta y demanda laboral en la industria del software. Por lo cual es para nosotros muy importante poner en marcha este esquema, que desde el 2020, repito, ya fueron 21.045 personas las que han logrado participar, y que a partir del día de hoy dejamos abierta la inscripción a través de la página web empleo.chaco.gov.ar barra informatorio. Desde este principio, desde el momento, y hasta el 10 de agosto queda abierta la inscripción para esta nueva corte, lo cual nos pone muy contentos porque año tras año el informatorio va superando hacia sí mismo sus propias metas, y eso demuestra también la iniciativa y las energías que tienen los jóvenes chaqueños de participar de este tipo de actividades, de formarse, de capacitarse, y de poder encontrar mejores condiciones de trabajo. Muchas gracias. De esta forma damos por culminada la conferencia. Transmitieron en vivo y en directo Chaco Televisión, Radio Provincia, Chaco 101.5, Radio Gobernación, junto a una importante cadena de medios y redes de toda la provincia.